Descubre los 4 mejores productos tecnológicos con el increíble Mi Box. Compré Tromecast con Google Televisión, 4K, Nieve y Estoy enamorado. La facilidad de uso y su capacidad para transmitir películas, series y Netflix en 4K con HDR son impresionantes. La función de búsqueda por voz es un gran plus, y la instalación fue muy fácil. Me encanta poder disfrutar de todo mi entretenimiento en mi televisor. Definitivamente, recomendaría este dispositivo a cualquiera que esté buscando una forma fácil de transmitir contenido en casa. No puedo esperar a seguir disfrutando de su funcionalidad. He estado usando este Xiaomi Televisión Stick 4K durante las últimas semanas y he quedado impresionado por su rendimiento. La calidad de imagen es excelente, y puedo ver mi contenido favorito en 4K sin problemas. La instalación fue muy sencilla y puedo acceder a todas mis aplicaciones de streaming en un solo lugar. Realmente aprecio la portabilidad del dispositivo, ya que puedo llevarlo conmigo a donde quiera que vaya. Además, el diseño elegante y compacto hace que se vea muy bien en cualquier televisor. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque una solución de streaming simple y de alta calidad. Hola. Recientemente adquirí el Nokia Streaming Box, y he quedado gratamente sorprendido con su rendimiento. La calidad de imagen en Ultra HD 4K es impresionante, y la opción de Chromecast facilita la conexión con otros dispositivos. Además, cuenta con acceso directo a Google Play Store que me ha permitido descargar apps para personalizar aún más mi experiencia de streaming. El asistente vocal de Google es muy útil, y permite controlar el dispositivo con la voz. En definitiva, el Nokia Streaming Box es una excelente opción para quienes buscan un equipo de alta calidad para disfrutar de sus plataformas de streaming favoritas como Netflix, Prime Video y Disney+. Estoy encantada con el Xiaomi Mi Televisión Box S. Como amante del streaming, este dispositivo me permite acceder a todas mis plataformas favoritas en la televisión de forma rápida y fácil. La calidad de imagen es impresionante, y la velocidad de carga es muy rápida. Además, su diseño compacto y elegante se adapta perfectamente a cualquier espacio en mi hogar. Un punto extra es la posibilidad de controlar el dispositivo mediante comandos de voz o mi smartphone a través de la app de Xiaomi. Recomiendo altamente este producto para todos aquellos que quieran llevar su experiencia de streaming a otro nivel. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.